¿Qué es el gran guayomi? Eso también creen ellos. Miren, si usted hace una encuesta por la calle, los que están a favor del rey le darán todos la misma razón. El rey ha hecho mucho por la democracia. Pues mire usted, no sé si esto es muy justo. Cuando en cualquier país se acaba una dictadura, o bien empieza otra, si lo consiguen, o bien los que se sentían maltratados la prenden a leches contra los beneficiados. Eso mismo podía haber pasado aquí, si comunistas, independentistas y republicanos, por poner solo un ejemplo, hubieran dicho basta. No me negarán que el rey fue impuesto por Franco, y esto es así, guste a quien guste. El mérito, pues, de que no hubiese follón, no fue precisamente de Juan Carlos, que habiendo jurado los principios fundamentales del movimiento de Franco, después juró otros. Para el pueblo, a esto se llama perjurio. Pero no es aquí donde yo quería ir, porque no es aquí donde los que se llaman monárquicos van. Voy a ir al 23F. Este pretendido golpe de estado dado por unos militares y del cual nos salvó Juan Carlos. Miren, sé lo que voy a decir, me va a traer más antipatías, pero en mi opinión, Juan Carlos estaba detrás del golpe de estado. Hace tiempo que llegué a esta conclusión, después de leer libros y libros sobre este tema, y aunque las versiones no siempre eran iguales, en todas la culpa era del general Armada o del general Milán del Bosque. Y esto era lo más chocante para mí. Si había dos generales monárquicos hasta la médula y con título nobiliario encima, eran precisamente estos dos. ¿Cómo iban a atentar cualquiera de los dos contra la monarquía? No tenía ningún sentido. Día a día de hoy, no tiene ningún sentido todavía. Pero ha sido este año, precisamente el 22F, cuando el periodo de Cataluña he leído un artículo de Iñaki Anasagasti que habla de una conversación quemativa con Sabino Fernández Campos en Paz Descanse, jefe durante muchos años de la Casa del Rey, y en el que relata cómo Sabino le dejó leer unos recuerdos, le llamaba él, que le aseguró de antemano que no verían la luz mientras él estuviera vivo. En ellos, relata en primera persona cómo estaba al lado del rey cuando les llamaron desde el Palacio de Congresos para avisarles del golpe de estado. Y cómo, al decirle a su interlocutor que había habido disparos, el rey cogió el teléfono y comentó en voz alta hablando con el general Armada, Alfonso, ¿qué coño es esto de intimidación? Para en voz en grito añadir, ¡esto no estaba previsto! Quiero saber urgentemente qué está pasando. Cuenta Sabino, por boca de Anasagasti, que se quedó sin habla. No estaba seguro de si había oído bien la frase o eran ensoñaciones suyas. Y explica más de los momentos vividos, pero no me resisto a dejar de contarles el final. Dice más o menos así. Entré en el despacho, su majestad, tenía todas las moscas detrás de mi oreja y allí me llevé la sorpresa de mi vida. Juan Carlos estaba brindando con cava. Señor, le dije casi gritando, ¿está usted loco? ¿Estamos al borde del precipicio y usted brindando con champaña? ¿No se da cuenta de que la monarquía está en peligro? ¿No os acordáis de vuestro abuelo? Entonces, la cara del rey cambió de color y vi como sus manos empezaban a temblar. Sabino, por favor, salva a la monarquía, no sé qué hacer. Y se derrumbó en un sillón. Solo la reina permanecía en el despacho con su habitual cara de póker. El rey, entre sollozos esclavaba, lo sabía, lo sabía. ¿Qué sabía, señor? le preguntó Sabino. Lo que iba a pasar, le contestó el rey. Y fue entonces cuando el que se tuvo que sentar fue Sabino Fernández Campos. Su pesadilla particular había empezado. Después en el juzgado fueron muchos los que alegaron obediencia debida a su majestad para esculpar su culpa. Pero la sentencia ya estaba escrita. Se escribió en el momento que Armada pidió permiso al rey para contar el tema de la conversación que habían mantenido una semana antes, en una cena entre los dos. El rey le prohibió hablar de esto. Armada, monárquica, hasta los pies se cayó y se comió la culpa. Y con ello la condena impuesta. Milán del Bosco, otro monárquico convencido, también cayó. Y también fue condenado. El rey se negó a declarar. Y Sabino lo hizo en su nombre. Y contó lo que le hubiera gustado que hubiera pasado. Que no es lo que pasó. Amén. Esta es la verdadera historia del 23F. El rey sabía lo que iba a pasar. Pero en sus sueños, los militares entraban. No le nombraban a él para nada. En esto tejero, como en otras muchas cosas, se equivocó. Los militares tomaban el mando y le pedían a él que siguiera siendo el jefe de estrado. Franco había vuelto. Pero vestido de rey. Y así lo contaba Sabino Fernández. Así lo cuenta Iñaki Nasagasti. Así lo publica el periódico Cataluña y el Mundo. Y hoy, y aquí, así se lo cuenta este crítico político de provincias en una televisión privada de Mallorca. Porque la verdad es la verdad. La diga Gamenón, el Borbón o su porquero. Y si después de esto usted quiere seguir monárquico o monárquica, perfecto. Pero que no sea por razones erróneas. Juan Carlos no nos sacó del 23F. Juan Carlos lo que hizo fue meternos. El rey solo se ha servido al mismo. Fue primero franquista. Después se disfrazó de demócrata. Y en los últimos años ha salido su verdadero yo. Vividor. A partir de aquí, repito, los que quieran seguir creyendo en historias de reyes, princesas e incluso duques, perfecto. Espero que no les engañen. El rey no nos ha salvado de nada. De todo nos hemos salvado los españoles. Solitos. Y así seguirá siendo, mientras nadie lo remedie. Amén. Por cierto, ¿saben? A lo que hacían Maite Zaldívar e Isabel Pantoja se le llama blanqueo de capitales. A lo que hacía Cristina Borbón se le llama mirar pa' cuenca. Por lo primero puedes ir a la cárcel. Por lo segundo, igual te pagan unas vacaciones de millonario en Qatar. Como dijo una vez alguien en el club de la comedia, creo, la justicia es igual para todos. Así que, buen véspera. ¡Gracias!